Estamos en un proceso... Bueno, pero no veo qué es lo que está diciendo. Este gráfico, de una u otra manera, lo que nos explica es que estos esquemas de fuerte presencia de los servicios de inteligencia exterior, hay más plata, hay más financiamiento, hay más hombres, está teniendo una capacidad importante en materia de presencia... Pero si ya no hay guerra fría, se supone. No hay guerra fría. Se supone que ya no hay una lucha entre dos bloques por el control ideológico del mundo, dos bloques distintos. Pero, claro, efectivamente en Rusia se ha restablecido lo que hay ahora es un gobierno semi-autoritario, ahora, o autoritario, ¿no? Exactamente. Claro, digamos, con formas democráticas, pero bastante autoritario. Pero ya no hay comunismo. Sin duda, Jaime. También estamos con Chile en una excelente relación de cuerda separada. El año pasado, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea del Perú, el general Zamamés, entrevistaba con el general Ortega Perrier y tenemos aquí a Arisa. Bueno, por eso yo te preguntaba el año pasado qué sentido tiene ese espionaje. ¿Qué información pueden obtener vía espionaje los chilenos acá que no se puede obtener públicamente? Así es. Si no hay nada que sea secreto en el fondo. Sí, sin duda. Yo creo que el espionaje sigue siendo una moneda corriente, una práctica común de los estados en sus relaciones internacionales. El presidente Uribe ha dicho hoy día que el Departamento Administrativo de Seguridad no ha chuponeado al presidente Correa, porque hay una denuncia de por medio. Entonces, yo creo que, Jaime, no solamente el tema va porque qué puede obtener o qué no puede obtener, sino muchas veces estas acciones intrusivas de empleo de los servicios de inteligencia... Son como juegos. Son como juegos de poder. Es un deporte. Y a veces estas células no sirven necesariamente para un objetivo en un plazo determinado, sino son formados en plazos indeterminados en un futuro, ante eventuales posibilidades de recrudecimiento de ciertos conflictos entre los estados. Y algo que es importante, Jaime, la Federación Rusa, como dirán, han establecido interesantísimas presencias en venta de armamentos, políticas, infraestructura en América Latina. Están haciendo buenos negocios en ventas militares en Venezuela, en Brasil, ahora en Bolivia. Claro, se ha recompuesto una especie de eje ya no soviético, pero sí integrado por Rusia, Irán, eventualmente la China. Eventualmente. Y algunos otros países como Venezuela, pues, que han formado una especie de, efectivamente, de alianza estratégica frente al otro bloque. Sí, y en términos de muy buenos negocios, porque las ventas militares rusas están por el techo de los 4 mil millones de dólares hacia Venezuela. De esta manera que yo lo que te diría es que si bien hay una, en las relaciones internacionales hay una serie de principios y de códigos de buena vecindad, pero, como tú dices, es una práctica usual, es una tendencia hasta cierto punto de curiosidad morbosa por saber lo que están haciendo, lo que piensan los oponentes o los adversarios, no necesariamente los que se denominan enemigos. Y este es parte de un proceso que tiene que pasar por la reestructuración de estos servicios, justamente, como tú dices, como un sistema político ruso que está plagado de autoritarismos, de recrudecimiento de una serie de prácticas no necesariamente coincidentes con el proceso de la transición del año 91. Porque, por otro lado, ha habido procesos de distensión muy grandes, sobre todo desde que Obama llegaba al poder con Rusia. O sea, hace poco los hemos visto en McDonald's, o no sé en dónde, con el presidente Medvedev comiendo una hamburguesa, ¿no es cierto? Y resolviendo problemas, poniéndose de acuerdo. Antes hubo un gesto importante, me parece, del presidente Obama en relación al tema, ya no recuerdo, militar. Sí, tema de seguridad, no proliferación nuclear, una serie de temas que están en la agenda bilateral de seguridad entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Pero también piensa tú que a veces los servicios de inteligencia se escapan de las manos. Sí, pues. Y son a veces Estados dentro de otro Estado. Claro. Y hacen lo que se llaman, son sus propios policy makers, son sus propios hacedores de la política. Claro, eso es todo en países autoritarios como Rusia, ¿no? Así es, exactamente. Recorremos un poco la época de Fujimori. Sí, exactamente, exactamente, sin duda, no hay duda. Y eso es muy difícil a un esquema tradicional occidental como este, de supervisión de servicios de inteligencia, donde tenemos comisiones parlamentarias, autorizaciones judiciales, contrapesos políticos. Entonces, el gran problema de los países de Europa del Este, que todavía no han superado esas transiciones autoritarias, es que los servicios de inteligencia marcan su propia pauta y su propia agenda, especialmente de supervivencia, Jaime. Sí, pues, de ellos mismos. De ellos mismos, por supuesto. Pero ya van más allá que eso. Bueno, y por último, lo que no se conoce todavía es los términos específicos de la acusación a esta red, ¿no? ¿Qué cosa hizo específicos en concreto? ¿Qué cosas espió? No se conoce, inclusive hay algunas declaraciones interesantes, en el sentido que aparentemente esta red no habría tenido acceso a lo que se llama la información clasificada, o a dependencias públicas en los propios nervios del gobierno, en la ciudad de Washington, etc. Pero, sin duda, el papel o el rol que tiene la Corte Federal va a ser muy, muy complicado, porque va a tener que desmenuzar y establecer niveles de la responsabilidad, y probar, sobre todo que es difícil, el espionaje como delito es difícil de probarlo. Entonces, mi impresión va, porque van a morder mucho por el tema del lavado de activos, por el tema de ciertas corresponsabilidades, pero, sin dudas, parece sospechoso que esto sea un psicosocial, o sea, algo para esto. Yo creo que habría que descartarlo, porque no estamos, lamentablemente, en países del tercer mundo, sino que estamos en Estados Unidos, que hay ciertos visos de contrapesos políticos sobre los temas de inteligencia. Claro. Bien, Andrés Gómez de Torre, muchas gracias por su participación en la hora N.